Señor, llévame a tus adiós, al lugar de santo, al altar de Dios, Señor, tu rostro quiero ver, a salir a la noche de hombre, cuando pensaste, no te canta, que no ame y se ve justicia, que solo encuentro un lugar, llévame a tus adiós, al altar de Dios, al altar de Dios, llévame a tus adiós, al altar de Dios, llévame a tus adiós, al altar de Dios, al altar de Dios, al altar de Dios, al altar de Dios, a salir a la noche de hombre, cuando pensaste, no te canta, que no ame y se ve justicia, y se ve justicia, si no encuentro un lugar, llévame a tu paz, santísimo, por la нравится de Dios,oc nouveau, llévame a tus adiós, al altar de Dios, al altar de Dios, al altar de Dios, llévame a tu paz, santísimo, lévame a tu paz, santísimo, me ame y se ve justicia, no Nunca me, 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 nunca me.